Vamos a hablar ayer de todas las actividades que se van a hacer en Cáceres. Ayer ya les contamos que había teatro al aire libre, pero es que mi compañero Gago está preparando el qué exactamente. Gago, muy buenas tardes, porque veo que también allí el arte tiene un papel fundamental. Bueno, un papel, de hecho, de papel están hechas estas creaciones que están viendo en sus pantallas. No son dragones reales, están viendo a Calerizo y a Caleriza, y ahí al fondo a la draguela. Pero lo que están escuchando en esta ocasión, me voy a callar un segundo, porque muchas veces va algo más callado que por lo que hablo. Haz de ver a las sorpresas, Celia. Era el sonido de la lluvia. Yo que iba a decir que en Extremadura estaba lloviendo. Bueno, pues son aquí, de la Asociación de Vecinos Ciudadanos Mental, que van a ir representando en ese pasacalle de la... Lo hemos escuchado poco. Vamos a escucharlo otra vez. Si yo callado, callado estoy más guapo. Como yo, te pasa como a mí. Ahora sí, a ver si llueve. A ver si hacemos el llamamiento a quien corresponda, que le den al botoncito para que llueva. Eso es lo que queremos escuchar. Claro que sí. Bueno, pues en Cáceres, aunque de forma metafórica, Jacinta, el sábado sí va a llover en ese desfile que vais a realizar. Sí, sí. Por lo menos el ruido se va a hacer. ¿Lleváis trabajando desde marzo en la creación de todos objetos? Sí, sí. Con los cabezudos y con palos de agua y todo. Te doy permiso a ti, Jacinta, para que pares con el palo, porque le vas a dar a mi compañera y tampoco es plan. Pues el sábado, ya saben, tienen una cita aquí en Cáceres y lo que vamos a recorrer ahora y conocer es... Ahí están viendo a Calerizo, que bueno, no tiene como pueden ver ni una carie, colmillos bien afilados para defender a la Ribera del Marcos y Juanma es la persona que está bajo este dragón que han hecho con mucho mimo, con mucho cuidado, con mucho cariño, para que el sábado, pues Cáceres sea un espectáculo visual, tradición, historia y también festividad juntas. Efectivamente, y las tradiciones de los barrios, el dragón de los barrios que siempre aquí en Cáceres se ha celebrado mucho, la hoguera de San Jorge y nosotros desde la asociación, desde que nos reactivamos en el 2017, pues todos los años es casi una de las actividades que más le gusta hacer a la gente. Aquí hay bastantes artistas, como Isma, como Juana, como todas, son unas artistas en las que hacen estas figuras de cartón, prácticamente. Quiero resaltar precisamente eso, mientras que en otras ciudades estamos viendo esa gentrificación, esa llegada masiva de turistas a habitar los centros de las ciudades. Aquí en Ciudad Monumental, estos palos que estamos viendo, que sujetan la draguela que saldrá ardiendo el próximo día 22, sábado, el día previo, la noche previa al día de San Jorge, pues tienen una historia muy particular y le voy a pedir a Celia, que ya puede quitarse el cabezudo si quiere también, que me cuente un poco esa historia, porque precisamente todo lo que está aquí, te he hecho una mano yo, espérate, no pierdas la cabeza. Celia, ahí está. Celia, esos palos tienen una historia que demuestra la unión que hay en este barrio, en esta Ciudad Monumental. Sí, la verdad es que el año pasado fue un éxito y pensamos que este año también que haya también bastante participación, no solamente también de la gente de la asociación, sino también va a venir también un cole que nos va a ayudar y demás. Y nada, la idea es pasarlo bien y estar también un poco con la gente del barrio. Y de hecho, gente del barrio, una tienda de telas, es quien nos ha donado, os ha cedido esos palos para que formen parte también de esta tradición. Exactamente, exactamente, sí, sí. Bueno, y la tradición se mantiene, además de estas señoras, estas mujeres que están aquí esta tarde, pues gracias a las manos de pequeñajos como Valeria. Valeria es la única chica, la única niña que hay ahora mismo en este taller, pero ¿por qué? Porque los niños tienen que estar ya acostados, ¿verdad, Valeria? Y tú has resistido aquí. Sí. Porque me has dicho, además, que ella lo que quiere, ¿qué es lo que quieres tú, Valeria? Irte para tu casa a dormir, ¿has dicho? Sí. Valeria debe ser la niña que más duerme de toda Extremadura y de toda España, pero no solamente Valeria, lo que pasa es que los niños vienen mucho antes porque empiezan desde las 5 de la tarde a hacer este taller. Valeria, cuéntanos, ¿qué es lo que hacéis vosotros aquí? ¿Cuál es la ayuda que tú estás brindando ahora mismo? Yo estoy ayudando a darle las escamas a María para que las pegue ella y así colocarlas en el dragón para luego quemarlo. Bueno, pues lo que estamos viendo es la draguela que saldrá ardiendo, que bien te has explicado, Valeria, mañana en el colegio todos los niños que no se han quedado esta tarde te van a tener envidia porque ha salido en 2 de tarde. Programa que estamos con las tradiciones, con la gente de los barrios, con los cacereños, los pacenses, todo el mundo y sin duda alguna con esta draguela que el día 22 saldrá ardiendo en la noche previa al día de San Jorge, día de todos los cacereños. Y programa revelación, te ha faltado decir, gago, de esta temporada en Cano de Extremadura. Muchísimas gracias, estaremos muy pendientes de todo lo que pasa en San Jorge durante... ¡Gracias!